Te llevas un balón si me dices quién es Este... Sabuelo, no sé Dime quién es Y te llevas el balón No, no lo ubico Te llevas un balón si me dices quién es Ah, no, ch*** Lenguaje Te llevas el balón si me dices quién es ¿Cardoso o no? Ah, no, Cardoso no jugó en el América Te llevas un balón si me dices quién es No, güey, no me acuerdo ¿Dulu Davino? Ah, no es Davino ¿El ruso? No No, no es eso No, no es eso Te llevas un balón si me dices quién es Se parece a Lipatín ¡Es Lipatín! ¡Es Lipatín! ¡Bien, hermano! Ahí la, tú por total